Que ya se accesó con esa tarjeta, ¿sí? ¿Qué sería esta? Que sería esa. Yo tengo acá un botón, escondido. Le doy clic a ese botón. ¿El que parece como libre titán? Este botón, no, este botón, este botón que está oculto, este, este botón. ¿No se puede poner la antena? No, 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 sin antena. A partir de, bueno, de esta fecha, lo que es esta delegación de Zacapuestra, estamos en Zacapuestra, se va a iniciar con las infracciones electrónicas. Esto es cambiar el medio de papeleta a través de un medio electrónico. En sí, lo que es el sistema de infracciones en lectora portátil. ¿Es decir, no se van a dar boletas de infracción, ya no? Se van a estar llevando todavía los dos medios, tanto el medio electrónico como el medio formal, que es la forma valorada, escrita. Bueno, en este caso, la capacitación, ¿en qué consistió? El entrenamiento básico del elemento, cómo cooperar el equipo, abastecerlo, ver algunos errores que puede tener, cómo reportarlos, cómo debe de informar al ciudadano respecto a la materia de estos equipos. Bueno, damos algo muy completo, ¿no? La tecnología que están utilizando ya. ¿Esto es a disposición de lo que es el gobierno del Estado? Bueno, este proyecto ya tenemos ya varios años llevándolo en Puebla, inclusive en municipios como es municipio de Puebla, Aclisco, entre otros, ya llevan este medio. Nosotros habíamos tenido algunos problemas técnicos, por eso no se había llevado hasta el momento en las distintas delegaciones. Desde hace ya tiempo ya tenemos 22 delegaciones de vialidad del Estado ya con este sistema. ¿22 delegaciones en todo el Estado de Puebla? 22 delegaciones. A partir de esta fecha ya serían 24. ¿Cuántas delegaciones se comprende, bueno, en todo el Estado? ¿Cuántas delegaciones se comprende? 35 delegaciones por parte de vialidad del Estado. El día de hoy se capacitaron 10 elementos, opera el secretario. ¿Cuál es la finalidad de implementar este tipo de infracciones? Bueno, la finalidad número uno es estar en contra de la corrupción. Llevar y evaluar el comportamiento de cada uno de los elementos. Es mucho más fácil llevar la estadística de cada elemento, de cuántas infracciones hace, por qué motivos son las infracciones en un determinado lugar. Se salen los artículos violados y los costos y los descuentos. ¿Cómo se realiza el pago de lo que son los tickets que les entreguen? Bueno, hay las dos formas. Es venir a la delegación, que se le haga una referencia bancaria, ya que se pague directamente a un banco, o ir, en este caso, a la Secretaría de Finanzas más cercana. En la oficina de recaudador. Exactamente. Bueno, acá en lo que es la región, ¿dónde estarán implementando, en qué otras delegaciones estarán implementando este programa? Lo tenemos en la delegación de... Ah, la que está acá enfrente es... Tezuclán, es... Xochitlán... No, Xochitlán no se procedió, porque es muy difícil lo que es el área de Internet. Las otras delegaciones... Sí, en Clacláuqui me parece que va a ser a partir de... Bueno, lo que son las máquinas, se lo puede llevar un elemento, uno cada uno. Cada elemento tiene un usuario distinto, que le permite el acceso a la máquina. Ya es lo que nos comentaba, ¿no? El poder evaluando cada información, que realiza cada elemento. Sí. Por último, ¿algún mensaje, comentario que te gustaría leer? No, que la dirección está abierta para el público. En los teléfonos de la oficina de la subdirección de delegaciones, en el lado 01222-777-4161-4162-6568. Gracias, muy bien.